Ataque de Voscovich, Violeta, Xiamara, levanta, ataca a Perú, ahí está la respuesta serbia, otra vez Perú con Xiamara, para Luciana del Barco, ¡qué rico Perú, logramos el marcador y ahora estamos 13 a 6! ¿Te cayó en la cara? Sí, a Luz, ya, afuera, 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 una menos. No, no hay que, no hay que... Recordemos lo que nos pasó a nosotros con Ángela. Con justo, pero eso sí. El rebote en la cara, en la cara, no, no, no parece nada. Que no nos saquen del partido. No, no, que no nos saquen. A ella la punta. A ella que la saquen. 13 a 6 arriba, pero... Pues Xiamara, no te quiero ver en la red, mirando como caballo, viste frente, mierda, mira a dónde vas a colocar, a dónde se mueve cada una, y le vas avisando. Ya está, ya está loca. ¿Qué? Gracias. ¡Gracias!